Por orden de la Corte Suprema de Justicia fue capturado en las últimas horas y el representante a la Cámara por el Departamento del Putumayo, Jimmy Harold Díaz Burbano, por delitos contra el medio ambiente. El congresista fue cobijado con medida de aseguramiento por la supuesta extracción ilícita de oro mediante el dragado de los lechos de los ríos Caquetá y Putumayo, con lo que se generó la dispersión de materiales pesados afectando la flora y la fauna de la región. La sala de instrucción de la Corte lo señaló por los delitos de concierto para delinquir, peculado, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos, receptación y contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero.